¿Qué tal? Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de cómo los ETFs spot de Bitcoin están afectando a Bitcoin, a todo el ecosistema cripto y cómo tenemos que prestarle muchísima atención a todo lo que acontece ahí adentro para no seguir siendo idiotas útiles en este juego o en este mercado. Y sin poder entender las actividades y las noticias y sobre todo las acciones macro que se dan en este mercado. Entonces, esto es muy clave de entenderlo y ver cómo los ETFs se han convertido en una forma de manipulación enorme del mercado cripto y sobre todo de Bitcoin. Y esto no va a ser diferente para los ETFs de Ethereum. Entonces, es muy importante que usted, si llega por primera vez a este canal y llega por primera vez al mercado cripto, entienda lo macro. Si usted no entiende lo macro, no va a entender la minucia, el detalle, la actividad. Recuerden que Bitcoin es el eje central de todo el mercado cripto y es el único que realmente nos da esta descentralización. La única blockchain 100%, 1000% descentralizada es Bitcoin. No hay otra que nos provea de esto. Y si no entendemos estos fundamentales y no sabemos cómo protegernos de lo que está pasando, vamos a ser simplemente espectadores de todo lo que viene y todo lo que ya están haciendo con el mercado del Bitcoin. Entonces, sin más preámbulos, entremos en materia. No olviden darle ese firulike, activar la campana de notificaciones para que se mantengan al día con todas las actualizaciones. Entonces, yo hice esta pequeña presentación en la cual pude colocar todo de manera ordenada para no perderme y no hacer tan largo este video, que es esta. Se las comparto acá. La llamé así. Fundamentales BTC, el impacto de los ETFs spot en Bitcoin. Entonces, quiero ir mostrándoles diapositivas y les muestro el origen de donde las traigo para que usted tenga las fuentes. Siempre recuerden, vayan a la fuente. No se queden con lo que dan en el primer video, con el primer youtuber o creador de contenido. Incluyéndome. Esto no me hace fuera de ese equipo. Siempre des el permiso de tomar las fuentes, de ir al origen de la información. Recuerden que todo en el universo se mueve a través de causa y efecto. Hay gente que solo está pensando en el efecto, pero nunca se detienen a ver la causa. Yo siempre sugiero, vaya a la causa. Aquí es igual, vaya a la fuente. No espere que en un video de YouTube le digan todo, le resuelvan todo, le den consejos de todo y aparte de eso, asuman la responsabilidad de todo lo que usted hace. Eso nunca va a pasar. Entonces ya aportándonos como adultos serios y responsables, esta es la información. Miren que las cifras no mienten, los datos son precisos y no mienten. Esta gráfica les voy a mostrar, la estoy tomando directamente desde Coin Glass. Aquí ustedes lo pueden ver dentro de Coin Glass. Cuando ustedes van a buscar la gráfica del Bitcoin Monthly Returns, encontramos esta gráfica. Y aquí es donde empezamos a ver cosas bastante interesantes que se van aliviando con lo que yo les he ido compartiendo desde el canal de Cryptonomy. Cuando ustedes ven aquí en el playlist de Coinspiracy, yo les he compartido una gran cantidad de información a través de Coinspiracy y de Bitcoin Ecosystem que los invito realmente a que lo vean. No solo por el tema de que mis videos tengan más visitas, sino por lo más importante que es que usted se eduque, se informe y entienda de qué va esto. Estos tres últimos videos y el Crime Report nos muestran cómo se comporta todo el ecosistema, cómo se comporta el mercado. Si yo no entiendo eso, no estoy entendiendo en qué estoy metido. Ahora miren esto tan interesante. Este es el año 2023. Bitcoin viene teniendo 7 meses exactamente, para ser exactos. 7 meses seguidos de cifras en verde positivo. Esto no se había visto en la historia reciente de Bitcoin. Desde el 2013 para acá no habíamos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses seguidos en alza. Aquí casi enero se tira la estadística. 0.62% en enero. Y abril se la tiró. Pero si no la hubiera roto, estaríamos haciendo casi que 10 meses seguidos en racha alcista. Pero si usted lo empieza a ver con fundamentales, se va a dar cuenta que desde más o menos julio-agosto, desde aquí de septiembre del 2023, se empezó a bombardear la información, la tendencia del halving de Bitcoin, como un evento catalizador alcista y determinante en el precio de Bitcoin. Pero muchos youtubers y creadores de contenido lo hacían como solo el evento catalizador de reducir a la mitad la recompensa de minar un bloque. Pero no estaban viendo lo más importante. Yo les decía, en este video justo les decía, por qué cae y Bitcoin está muerto. En estos dos videos les muestro, no quiero repetir ni ser reiterativos, simplemente vayan allá y van a entender esta información. Aquí sigamos con lo importante. Cuatro meses del 2023 en tendencia positiva verde en alcista y tres meses del 2024 nos dan siete meses consecutivos de cifras verdes positivas para Bitcoin. Y esto realmente es diametralmente superior a todo lo que habíamos visto. Ahora, miren esto que es supremamente importante y no escucho a nadie, no he visto a nadie hablando de esto. Esta fuente también es Glassnode, donde obtuvo esta información. Y aquí vemos que del 100% de las billeteras que tienen Bitcoin, o sea, billeteras de Bitcoin con balance en Bitcoin, más del 80% tienen estado actualmente de profit, están con utilidades. Eso es fundamental y es diametralmente alcista. ¿Qué hace la gente cuando está ganando? Se emociona. Recuerden que el mercado cripto no es diferente de cualquier mercado financiero. Las emociones nos juegan un papel fundamental. Y si el 80% de todos los holders de Bitcoin en sus wallets están en positivo, pues el mercado está positivo. Entonces, es muy importante tener esta gráfica que aquí nos lo muestra. Mire, esta es la línea del 80%. Y esta gráfica está para finales de abril del 2024. Apenas tiene un mes de retraso. Entonces, esto es datos fundamentales. Esto es información fundamental. Ahora miremos esto. Aquí, en esta gráfica de TradingView del Bitcoin contra Tether, lo puse en la temporalidad completa, miremos que el patrón, este patrón que vemos aquí, se está cumpliendo exactamente aquí. ¿Sí? Y desde enero primero del 2023 a la fecha de hoy, Bitcoin ha tenido un camino alcista. Miren el mes de abril que se tiró la secuencia. Si no, estaríamos con 7,9 meses consecutivos al alza. 328.66%. Y esto es lo más fundamental que les voy a mostrar en este video. Y espero que usted se lleve esto muy claro para su vida, para su estrategia. Si usted solo se dedica a comprar Bitcoin, solo Bitcoin, en un momento como este, y solo lo holdea, no hace nada, absolutamente nada más, es esto mucho más rentable que cualquier otra cosa que usted decide a emprender. Un 328% en un año y tres meses más, o sea, en 15 meses. Un 320, 330, redondiemoslo. Estamos hablando de un 110%, 100%, ah no, eso son dos años menos, es un año apenas, o sea, 15 meses. Estamos hablando de un 20%, un poco más de un 20% mensual. ¿Se dan cuenta? Y a veces nos distraímos metiéndonos en Ethereum, que cuál es la meme coin, que cuál es no sé qué. Y malgastamos una enorme cantidad de tiempo, dinero, de esfuerzo. Cuando el verdadero motor de nuestra libertad financiera, de nuestra independencia económica, y de nuestro retiro en cripto, está en Bitcoin. El resto, pues si usted quiere distraerse está perfecto, pero entienda que el corazón, el núcleo central, el eje transversal de este propósito y de esa intención es Bitcoin. Entonces miren que las cifras no mienten y nos dicen todo en la cara, nos lo está diciendo en la cara. Si usted compró mil dólares en los primeros de enero del 2023, esos mil dólares habrían subido 328.66% a la fecha y al momento de grabación de este video. Más claro y contundente no puede ser. Ahora miremos esto. Este rally y el comportamiento de las ballenas que tuvieron en el año 2020 es casi que idéntico al que se está teniendo en este momento en el 2024. Entonces si vemos esta infografía, este color violeta, es el comportamiento de las nuevas ballenas, y nos muestra cómo las nuevas ballenas empiezan a demostrar ese apetito voraz por comprar Bitcoin. Y ya lo estamos viendo y se los quiero mostrar es con datos, no con palabras, sino con datos. Miremos cómo las ballenas, estas son gráficas especialmente para las ballenas, han comprado 94.300 billones en Bitcoin. Y vemos las compañías como MicroStrategy, cuando empezó a comprar, desde el 2021, y BlackRock, cuando empezó a comprar, ¿no? Estas son instituciones financieras que han adquirido y ya fueron aprobados los ETFs spot de Bitcoin para estos fondos de inversión y estas compañías bursátiles. Ahora miremos esto, ¿cuántas veces no escuchamos y vimos tweets y posts burlándose de Nayib Bukele, el Fondo Monetario Internacional, diciéndole a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que era una locura haberse pasado a Bitcoin, que era una locura haber decretado el Bitcoin como moneda de curso legal para El Salvador, que estaba jugando con el destino de ese país y que era la peor locura que estaba haciendo. Miren la historia y el tiempo, lo que está dando a conocer. El Salvador, la República, el gobierno democrático, El Salvador tiene en su poder más de 5.770 bitcoins. Estamos hablando más de 402 millones de dólares en Bitcoin. Y siguen creciendo y están minando Bitcoin allá. Y aquí vemos esta reunión del 28 de mayo con Cathy Good, la directora de Art Investment, uno de los fondos de inversión bastante grandes, que le sigue los pasos a los grandes como BlackRock, como Vanguard, como Fidelity, hablando de inversiones en Bitcoin en El Salvador con Nayib Bukele. ¿Ustedes creen que estos son coincidencias? No lo creo, como dicen en la película de Los Increíbles. Ahora, miremos esto. Ya fue aprobado el ETF en el mercado spot de Bitcoin en Australia y ya se está moviendo. Ahorita nos damos cuenta que los países civilizados, los países que entienden de los mercados financieros, se van a volcar a comprar Bitcoin y esto nos favorece notoriamente. Si usted es tenedor de Bitcoin, mi mejor consejo o sugerencia es no lo saque, no lo gaste, manténgalo ahí. Mientras nosotros vemos cómo se pelean estos gobiernos, estos fondos y estas empresas de inversión gigantescas por comprar lo que quede de Bitcoin y esto va a hacer que nuestros Bitcoin, lo que tenemos holdeado, siga subiendo de precio y siga ganando valor en la línea de tiempo. Entonces, esto es lo más importante. Ahora, fundamentales. Ya estamos en una capitalización de mercado de 1.3 trillones de dólares para sólo Bitcoin. Sólo Bitcoin. Y si vemos del total supply y máximo supply, que son 21 millones de dólares, ya hay en circulación 19.707.753 Bitcoin. Ahora bien, miren lo importante de esto. ¿Cuánto Bitcoin hay allá afuera? Si tenemos 21 millones de total supply y máximo supply, y ya hay 19.727.875 Bitcoin creados, emitidos en circulación, quiere decir que falta por minar 1.272.125 Bitcoin. Con esta cifra, entiéndase bien que ya estamos llegando al 94% de todo el Bitcoin minado y en circulación. Y ahora miren estos datos, que ahí es donde usted empieza a ver los fundamentales y cómo cobran fuerza. Cada día, 450 Bitcoins nuevos son minados. Cada día, 450 Bitcoins. Entonces hice esta tabla. Espero, me disculpen la letra fea. La idea era tener los datos ahí para que usted los viera muy rápidamente. Después la maquillo y la completo. Pero entonces, miren esto. Después del halving en abril, la recompensa de minar un bloque se redujo a la mitad. Eran 6.250, ahora es 3.125 Bitcoin. ¿Ya? 3.125 Bitcoin. Por la recompensa de minar un bloque. Ahora, el tiempo que lleva a producir un bloque son 10 minutos. Los bloques minados por día son 144 bloques. Los BTCs minados por día son 450 Bitcoins. Bueno, y en el mes estamos hablando que son 13.500 Bitcoins. Ahora miren esta cifra que les va a volar la cabeza. Los principales fondos de inversión a los cuales les fueron aprobados los ETFs en el mercado spot en Estados Unidos, compraron en el mes de mayo 29.592 Bitcoins. ¿Se dan cuenta? Y aquí es donde entendemos que es lo que está pasando macro, ¿no? Recuerden que usted debe pensar como lo hacen las ballenas, de forma macro. Usted debe salirse del bosque, subirse en un drone y ver el paisaje y el panorama completo. De lo contrario, va a ser un idiota útil en todo el ecosistema. Entonces, solo piense esto por un momento. Si solo se producen 13.500 Bitcoins por mes minándolos, y estos fondos compraron casi 30.000 Bitcoins, ¿ustedes no creen que va a empezar a escasear el Bitcoin? Y esto es el mejor dato y catalizador alcista. Las cifras no mienten, por eso me di a la tarea y yo dije, quiero ver esto a fondo y me gasté como un mes tomando toda esta información y depurándola para que usted la tenga hoy en este video. Ahora miren esto, en el mes de enero, los fondos compraron 33.546 Bitcoins, des en cuenta que se producen 13.500 al mes y compraron 33.546. Febrero fue la locura. Compraron 116.561 Bitcoins. En marzo, 65.456 y el mes de abril, por intención y propósito de ellos mismos, bajaron las compras, miren. ¿Para qué? Para hacer bajar el precio. ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué va a pasar ahorita? Ahora, Estados Unidos ya no es el único jugador grande en este juego. Ya hay países grandes como Hong Kong, como Japón, como Australia y el mismo Reino Unido, que se dieron cuenta que tienen que estar aquí, que tienen que comprar Bitcoin. Y ahí es donde se va a poner esto muy interesante para nosotros, los pequeños inversores que tengamos fracciones o Bitcoins completos en Holt, porque esto nos va a ayudar a que entre ellos se peleen allá, se devoren y hagan que el precio suba. Aquí ellos lo que intentaron fue bajar el precio a tal punto que pudieran comprar lo máximo. Miren, bajaron el precio aquí y vendieron y no hicieron compras. Realmente lo que hicieron fue no hacer compras. Cuando no hacen compras, el precio se va para abajo porque no hay demanda. Para luego venir y comprarse aquí 30.000 Bitcoins en mayo. ¿Ya? Y esto es lo interesante de los datos que yo siempre les comparto, que los encuentran en Trading Diferente. Este proveedor de información realmente para mí es genial. Cuando usted mira las gráficas, está todo ahí. Es una información que no se consigue en otra parte. Y ahora quiero mostrarles acá, estas cifras de dónde las saco. Voy a primero mostrarles el origen y fuente de la información. Hay una página que se llama así, Farsight Investors del Reino Unido. Y aquí en el menú de BTC ETFs podemos obtener esta información. Está toda, pero en este momento se visualiza desde el 16 de mayo. Yo lo que he hecho es ir copiando toda la información y la he ido metiendo en esta tabla que tengo en Google Spreadsheets. Si, la tengo desde el primer día hacia abajo. Y aquí es donde uno puede ver cómo estos fondos de inversión manipulan el mercado a su antojo. Cuando se les da la gana comprar y cuando no. Cuando usted ve esto en ceros, es que no compraron nada durante el día. Y aquí vamos a ver en el mes de abril, sobre todo en el mes de abril se ve, miren cómo se ve que dejaron de hacer compras, miren. Dejaron de hacer compras como por... Aquí BlackRock dejó uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco días sin comprar y en el sexto vendieron 36 bitcoins. Y con solo vender 36 bitcoins, miren lo que pasó con los otros. Porque BlackRock es como el eje, el faro que los guía a todos. Entonces si este vende dicen, uy no, esto se va a caer y empezaron a vender estos. Y así es como desploman el precio, pero todo es orquestado por ellos mismos. Todo es orquestado por ellos. De hecho, todos los bitcoins que ha venido vendiendo Grayscale, que porque, por el hecho de que ellos empezaron antes con una figura parecida a un ETF, pero era realmente una figura que les tocó desmontar, porque primero no tenía la legalidad, y segundo, las comisiones que el fondo de Grayscale le cobraba a sus inversores eran absurdas. Como un 24% mensual versus un 1% que están cobrando a estos. Entonces, por eso han vendido una cantidad de bitcoin, pero quien ha comprado todo ese bitcoin que ha vendido Grayscale es BlackRock. Aquí lo podemos ver. Miren que es bien interesante. Y esto lo podemos hacer directamente dentro de Trading Diferente. Aquí voy a anular a todos los demás fondos y voy a dejar solo a Grayscale contra BlackRock. Y ahí es donde podemos visualizarlo. Miren, el color rosado o violeta, no, sí, rosado, púrpura. No, púrpura es este. Rosado es Grayscale. Y el color violeta o púrpura es BlackRock. Desencuentra que es prácticamente simétrico. Aquí empezó vendiendo 621.000 bitcoin. 621, perdón. Y Grayscale compró, no, BlackRock compró 2.636. 617 versus 16.377. Cada vez que Grayscale vende, BlackRock le compra todo lo que saque a la venta. Y por eso esta curva se fue uniendo hasta ya casi llegar y ya se juntó. Miren. Y va a llegar un momento, va a empezar la gráfica de BlackRock a subir y la de Grayscale a bajar. Ahí poco a poco iremos develando cuál es la estrategia que tiene Grayscale para ver si puede sopesar lo que está haciendo. Entonces, aquí redondeando, y lo que yo hice con esta información fue hacer este bloque. Entonces, estos son miles de millones de dólares. Esto hay que multiplicarlo por un millón de dólares. O sea, tendríamos 16.651 millones de dólares. ¿Qué es lo que nos muestra acá? ¿Qué es lo que nos muestra acá esta página de Farsight? 16.654, pero esos son miles de millones de dólares. ¿Por qué esta tabla está en miles de millones de dólares? No está en Bitcoin. Si lo vamos a pasar a Bitcoin, que simplemente yo lo que hice acá fue colocar el precio de Bitcoin en tiempo real. Lo tengo acá, el precio de Bitcoin en tiempo real. Y hice la cuenta para que me calculara el número total de unidades de Bitcoin que tiene cada fondo. Entonces, BlackRock tiene 236.087 Bitcoin, Fidelity tiene 127.135 y así sucesivamente. Y entonces, esto son cifras monumentales. Aquí son cifras monumentales. Este total me quedó mal. Este total está mal. Ya me acabo de dar cuenta que este total está mal. Ah, no, sí está bien. Lo que pasa es que como Grayscale ha estado vendiendo... Sí, ya me cuadró. Perdón. Como Grayscale ha estado vendiendo, daña el promedio, ¿no? Pero desen cuenta, Grayscale vendió 253.472 Bitcoin. Y mire lo que compró BlackRock. 235.771. Ya cuadran las cifras, ¿no? Ahí vamos entendiendo las cifras macro, los fundamentales para que no nos dejemos ni confundir, ni intimidar, ni atemorizar. Ya para terminar, ¿cuáles son las conclusiones finales de estos datos macro? Primero, las ventajas de los ETFs spot le han dado mayor accesibilidad para inversores minoristas, mayor liquidez, menor riesgo de manipulación del mercado. Y esto ha facilitado también que todo lo que son instituciones, grandes fondos, puedan invertir sin violar la ley. Porque como el ETF ya fue aprobado por la SEC, pues no tienen riesgo de que sea una inversión sin que cumpla los reglamentos y los lineamientos de Estados Unidos. Segundo, el halving que fue efectuado en abril de 2024 redujo a la mitad la recompensa por bloque disminuyendo la oferta de nuevos Bitcoins y potencialmente es un catalizador alcista para el precio. La adopción creciente de Bitcoin sigue en aumento, tanto por parte de individuos, empresas e instituciones, esto podría generar una mayor demanda y por ende un aumento del precio. Entonces, si ven, tenemos dos noticias o dos fundamentales que son catalizadores alcistas del precio de Bitcoin, no bajistas. Y el último, factores macroeconómicos, la inflación, las políticas monetarias de los bancos centrales y la situación económica global también pueden influir en el precio de Bitcoin, ya que algunos inversores lo consideran una cobertura contra la inflación y la devaluación de las monedas fiduciarias. Entonces, con esto me despido. La información se las dejo en la descripción del video. Están las fuentes para que usted, si quiere ir a consultar, pueda hacerlo. Recuerden que la gran mayoría de estos datos son públicos y esta información es de CoinGecko. Con esto me despido. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.